Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando un muy buen tiempo. El día de hoy vamos a continuar con estas pequeñas cápsulas llamadas señales de humo. El día de hoy vamos a mirar un poco de un pasaje que está en primera de Timoteo 4, del 1 al 16. Que espero que sea para edificación de todos ustedes, para mí lo ha sido, ha sido muy bueno y es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, este pasaje empieza diciendo que el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces yo veía esto y decía, sí, es evidente, en este momento hay tantas, tantas, tantas ideas diferentes, pero cuando nosotros las miramos con respecto a la Biblia no son ciertas. Pero ¿qué debemos hacer nosotros con las cosas que nosotros vemos que no son ciertas con respecto a la Biblia? Pues ahí mismo el texto nos lo dice después, desechemos esas cosas. Nosotros debemos desechar todo eso, hacerlo a un lado, dejarlo a un lado. A nosotros eso no nos debe importar, no debemos detenernos en esas cosas. Ahí menciona que son cosas que algunas personas dicen que no, si se case, no se case, coma, no coma, haga, no haga. Son todas cosas externas, pero todo en oración y dedicado al Señor, nosotros no deberíamos por qué detenernos en eso. Pero lo más importante que nosotros debemos entender es que son cosas que están pensando únicamente en lo de afuera, en lo que se ve. Más adelante, en el versículo 6, este pasaje habla de que nosotros debemos ejercitarnos en la piedad. Yo nunca he sido una persona que haga mucho ejercicio. Sí, me han gustado algunos deportes y he practicado algunos deportes. Pero en comparación, por ejemplo, con mi hermano, pues yo no hago nada de ejercicio. Nunca lo he hecho. Me cuesta trabajo, me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio. Si yo tengo dos opciones entre hacer ejercicio y verme una película, siempre voy a escoger verme una película. Prácticamente con cualquier otra opción. Posiblemente a ustedes les pase lo mismo que a mí, posiblemente no. Pero a mí me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio. Y aquí nos está diciendo ejercitémonos en la piedad. Ejercitarnos en la piedad. Incluso pone justamente este ejemplo en el versículo 8. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Entonces nosotros sí, claro, nos ejercitamos físicamente. Bueno, yo no. Pero ustedes posiblemente lo hagan. Se ejercitan físicamente. ¿Para qué sirve? Bueno, para estar en buena condición física. Para tener buena salud. Y para tomarnos fotos y de pronto subirlas a las redes sociales o vernos bien ante la gente. Pero ¿para qué más sirve? Para nada más. No sirve para mucho más. En cambio dice que nos ejercitemos en la piedad. Que nos ejercitemos en esas cosas que son de Dios. Ya vamos a ver un poco qué es. Que nos ejercitemos en esas cosas. ¿Por qué? Porque eso sí permanece. Eso no se queda en esta vida. Sino que dice que esto es. Tiene promesa para esta vida presente. Y para la venidera. Lo que vendrá después de esta vida. Lo que vendrá después de que nosotros muramos. De que nos acabe el tiempo en esta tierra. Entonces nosotros en eso es que debemos ejercitarnos más. Más que ejercitar este cuerpo nosotros debemos ejercitarnos en la piedad. Dice este texto. Y posteriormente la tercera parte que me impactó en este pasaje es en el versículo 12. Porque empieza a hablarle directamente a los jóvenes. Nos empieza a hablar directamente. Y pues recordemos que este texto está escrito para una persona joven. Timoteo era una persona joven. Entonces por eso está hablando directamente a los jóvenes. Dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces uno dice sí, que nadie me menosprecie. Que nadie me vaya a tratar mal por ser joven. Yo puedo ser joven y yo soy joven. Pero lo más impactante es lo que viene después. Nosotros comúnmente estamos acostumbrados a que el que nos da ejemplo a nosotros son nuestros papás. Son las personas más grandes que nosotros. O las personas que nosotros tenemos puestos como ejemplo. Una persona que admiramos por sus talentos. Los que nosotros tenemos como ejemplo. Los que nosotros miramos hacia arriba y decimos. Yo quiero ser como esta persona. Pero lo más impactante es que este texto nos está diciendo. Que ninguno tenga en poco tu juventud. Sino sé ejemplo de los creyentes. Es decir que como jóvenes nosotros debemos ser ejemplo. Antes estaba hablando de ejercitarnos. Sí, nosotros debemos ser ejemplo en ejercitarnos. ¿Pero en qué? En las cosas que son de Dios. No solamente en este cuerpo. Este cuerpo se acaba. Sino en las cosas que vienen de Dios. Sino en la piedad. En ese mensaje que llegó a nosotros a través de su palabra. Nosotros debemos ejercitarnos constantemente. Desechando todas esas cosas antiguas. O esas enseñanzas que no tienen que ver con su palabra. Desechémoslas y ejercitémonos en lo que debemos ejercitarnos. Voy a finalizar leyendo completo. Cómo finaliza justamente este pasaje. Voy a leer a partir del versículo 12 hasta el versículo 16. Que me parece impactante como dice. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Leamos la palabra. Si tenemos que hablar con alguien y exhortarlo, decirle, oye, lo que estás haciendo está mal, hagámoslo. Aunque seamos jóvenes, aunque sea alguien mayor que nosotros, hagámoslo. Y enseñemos a los demás lo que hemos aprendido. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. No, ocúpate de esas cosas, dice. Permanece en ellas. Permanezcamos nosotros. Y le está hablando a jóvenes. Permanezcamos, permanezcamos. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿A quiénes? ¿A quiénes debemos hacerlo? ¿A quiénes debemos ser nosotros ejemplos? A todos, a los que son mayores que nosotros. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En este tiempo nosotros seguramente estamos rodeados de muchas personas, de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros amigos, de las personas más cercanas, de nuestros vecinos. En este momento justamente posiblemente nosotros estemos en nuestras casas con nuestros padres. Y nosotros diríamos, no, ellos son ejemplos para nosotros. No, nosotros debemos ser ejemplos para ellos. Entonces esta es la invitación que les traigo hoy, chicos. Revisen el pasaje. Recuerden, es primera de Timoteo 4, del versículo 1 al versículo 16. Péguenle una leída, revísenlo. Porque tiene un mensaje súper chévere. Mediten en ello. Y seamos ejemplos. Verdaderamente seamos ejemplos para los que nos rodean, aún siendo jóvenes. Que ellos entenderán y sabrán ver nuestro ejemplo. Y con ese ejemplo nosotros les estaremos hablando de Dios. Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.